Música Valcarce, capitán nacional del automovilismo, cuna de Juan Manuel Fangio, desde hace 23 años venimos haciendo la fiesta nacional del automovilismo. Bueno, la relación del automovilismo con Fangio, con Valcarce, con Juan Manuel Bordeu realmente ha sido muy fuerte, es una ciudad tuerca, es una ciudad amante del automovilismo y contamos con el museo del automovilismo Juan Manuel Fangio, realmente es algo magnífico y consideramos desde hace 23 años que era, y que es importante, que Valcarce en el verano, en un fin de semana, en cuatro días, se vista de fiesta, con todos aquellos tuercas amantes de los karting, de los autos de colección, de los autos antiguos, de los clásicos, de los clubes multimarcas, así que bueno, acá estamos disfrutando y en plena fiesta. Me une el recuerdo y el recuerdo presente en uno, que no solo del pasado, sino en el corazón de uno, del tiempo que vivía acá en casa de los Fangio cuando era muy joven, tenía 18 años cuando conocía a los Fangio, estaba de novia recién con Juan Manuel y fue muy lindo porque vivía con esta gente, con abuelita Fangio, abuelito Fangio como lo llamábamos, un hombre, una especie de Martín Fierro, porque lo que él decía tenía un equilibrio y una sensibilidad y una inteligencia natural enorme y este museo ahora me llenó de recuerdos y de, un poquito melancólicos y igual con enorme alegría. Estamos en la XXIII Fiesta Nacional del Automovilismo, Juan Manuel Fangio, en la ciudad de Valcarce, yo soy artesana, fuimos convocados por el sector de turismo y participamos, somos un grupo, se vive una linda experiencia, se conoce mucha gente y entre los artesanos hay una linda unión que hace que se genere un lindo ambiente para participar. Valcarce es un pueblo fierrero, nosotros respiramos el automovilismo, acá nació Fangio, tenemos el, como te decía, el museo, tenemos el autódromo y estamos acostumbrados a recibir gente que viene con ese objetivo, viene a visitar un poco el lugar donde, la cuna del automovilismo argentino. Acá tenemos una de las exposiciones al aire libre, que consiste en alguno de los autos más importantes del museo, bueno, viste que nosotros tenemos acá el Museo Juan Manuel Fangio, que es uno de los museos del automovilismo más importantes del mundo. Y algunos de los autos los sacamos para que la gente los pueda ver sin necesidad de ingresar al museo. Y por ejemplo, acá tenemos la Colorado de Bordeaux, que es uno de los autos clásicos de la historia del automovilismo argentino. Tenemos algunos autos con los que Fangio corrió, bueno, el TC de acá, desde Buenos Aires hasta Venezuela. Todos autos que hacen a la historia del automovilismo argentino y latinoamericano.